¡Gracias! Aerofonos, intérpretes, cantos de gaita corta, gaita larga, flauta de millo, etc. Bueno, cuéntanos más, Luis. ¿Cómo ha sido su proceso de aprendizaje de este instrumento? ¿Qué instrumentos es esto? ¿Es una gaita corta? Esta es la gaita, o famosa achuana, gaita corta de seis orificios, porque también hay cuatro orificios. Esta es la gaita corta, que es muy melódica. Exactamente, la gaita corta. Todas son melódicas. Sí, ok, pero un poco más. Esta tiene un sexto orificio que le permite, pronto, hacer una escala diatónica un poco más cómoda que la gaita larga. ¿En qué afinación se encuentra este instrumento? Esta está en mi mayor. ¿En mi mayor? O sea, tiene más sostenido. Exacto, tiene las afinaciones ahí. Bueno, usted es relativamente fácil. Una persona que quiera aprender este instrumento, ¿qué recomendación sería? No, primero, para todo instrumentista, pues que aprenda a manejar y a dominar la columna de aire, que sería lo más importante. Lo primero es el aire, ¿y cómo? La columna de aire, que es a través del diafragma, de un soplo continuo, y obviamente que hay unos ejercicios de respiración para abordar precisamente esa enseñanza. Hasta luego se pasa a la parte de la digitación, y luego y posteriormente se van enseñando pues ya cosas de la música universal que se van aplicando en este instrumento, como los arpegios, las escalas, la parte de las articulaciones, la parte de la flexibilidad en el instrumento y otras cosas como el plato y el adornito. Entonces, ¿qué pieza, qué canción sería para una persona que está empezando? Una canción sencilla, sencilla, que es una melodía muy básica. Bueno, una melodía muy básica sería, por ejemplo, la canción Mamá, Pelo de Cucún, que es una cumbia. ¿Cómo es el asunto de la embocadura? ¿Cómo se toca la gaita? Pues la gaita, la gaita como tal, tiene un pitillo, una pluma de pato, que sería la boquilla. En este caso tenemos que colocar los labios, dependiendo también del tamaño de los labios. Los labios son muy delgados, entonces tratar de no coger tanta boquilla. Si los labios son más gruesos, entonces sí se coge toda la boquilla. Se pone de manera como si fuera la O, por decir algo, de esta manera. Y se aprieta un poco los labios, sin colocar los dientes, como en algunos instrumentos, como el garinete, como esa cosa. Se utilizan los dientes. Hay gente que los utiliza, pero no es recomendable. Yo estoy abusando un poquitico aquí, pero estamos haciendo ejercicio didáctico, porque eso se nos ven en todo el país y en el mundo. ¿Cómo, cómo la aquí, digamos, cuántos orificios tiene esto? Tiene seis orificios tonales. ¿Y tenemos cuántos dedos? Se colocan así, de esta manera, los tres dedos anular, medio, índice, de mano derecha, mano izquierda. O sea, tres y tres. Tres y tres. Bueno, hay personas que tocan la gaita corta de esta manera, utilizando el meñique. Ah, ok, ok. Yo lo utilizo así, y la mayoría de los de los gaiteros lo utilizan así. Entonces, esta sería la tónica del instrumento. ¿O sea, eso es un mi? Exactamente. ¿Eso es la fundamental? Mi, paso, la, si, dos, re, y otra vez acá. Nuevamente. Esta sería la nota mi. Exacto. La nota mi. Aquí sería un fa. Fa sostenido. Ah, fa sostenido. Ok, claro, estamos en la tonalidad de mi. Exacto. Fa sostenido, sol sostenido, supongo. O, bueno, por lo menos las gaitas que más se utilizan ahora mismo están en mi bemol. Si fuera mi bemol, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do y re, y vuelve otra vez acá, en la segunda octava, hace un mi bemol, ¿no? ¿Esto tiene a la detrás? No, detrás no tiene orificios, solamente son seis orificios tonales. Ah, ok, ok. Entonces, la recomendación es aprenderse, digamos, la aplicación del instrumento, las posiciones. El aire, aprenderse del aire y las articulaciones, sí. Y de ahí abordamos. Exacto, ejercicios que se aplican de pronto en la música universal se pueden aplicar acá. Ah, en Guayagos, sí. Fácilmente. Hablemos rápidamente porque ya van a intervenir. ¿Cómo se llama su agrupación? ¿Cuántos, no sé si tienen publicado material? Bueno, nuestra agrupación se llama Joaquín Pérez Insurencia Ancestral. Sí. Y somos una agrupación de música tradicional que manejamos la música de flauta de nillo y de gaitas cortas. ¿Hace cuánto? Ya estamos conformando hace siete años. La balacera de ustedes es Barranquilla. Barranquilla. Lo han conocido en todo el país. ¿Hoy qué van a tocar? ¿Qué repertorio? Bueno, vamos a tocar. La mayoría de repertorios que se tocan son canciones de mi autoridad, inéditas. ¿Qué género? ¿Qué? Pumbias. Porro. Porro. Porro, cumbias y... Pumbias y cumbias. Ok. Sí. Bueno, estamos en el festival, en el encuentro de venceros de la capital. ¿Qué le diría usted a la nueva generación de Bogotá? Porque es un movimiento que hay aquí en Bogotá nunca. Yo vivo como hace muchos años. Yo soy del Caribe. Y veo que hay un movimiento fuerte en la nueva juventud. Se está aprendiendo a tocar los tambores. O ya tocan perfecto. Gaita. ¿Qué viene a ser el aporte aquí? Esto es otro estilo. Porque esto es más música de carnaval. No hay tanto música de gancieros. No hay tanto música de gancieros. No hay música más de carnaval. Lo que pasa es que la gaita corta es una música universal. Que tiene varios estilos. Hay un estilo que es de música tradicional que la colocan en carnavales. Que es el estilo que creó el maestro Pedro Ramayá. ¿Qué es? Pero también tenemos el estilo sucreño, el estilo de Córdoba. Ok. De la Roox. Exacto. En Morroa es más que todo la flauta de Amillo. Ok. Así, sí. Pero en los Montes de María se toca más la gaita larga y la gaita corta. Ok. Entonces, para una persona que esté empezando a tocar la gaita, lo recomendable es una gaita corta o una gaita larga. No la que le guste, la que le guste, la que le guste. ¿Es difícil o es...? No, no. Para mí no es difícil. Es que uno tenga la disposición y que le guste esta música. Que le guste y que se apropie. Bueno, finalmente, abusando y agradeciéndole todo. ¿Qué mensaje le diría usted a los músicos de la capital? Bueno, el mensaje es simplemente que esta música tradicional la llevemos siempre, siempre ante el mundo porque es nuestra música. Es la música que nos representa como colombianos. Y cuando salimos al exterior, la gente nos pregunta, oye, ¿qué se toca en Colombia? No es solamente el vallenato ni la salsa, sino que la música que más se conoce, pues se ha dado a conocer en Colombia, es la cumbia. Sí, así es. Es nuestra identidad. Y la cumbia se hace con estos aerófonos tradicionales. ¿Es difícil para una persona cubana o boricua, alguien tocar esta música? Por lo general... Nosotros tocamos bien un guaguacón, un merengue y todo, pero a ellos se les facilita todo. Por lo general, a ellos se les dificulta. ¿Por qué? Por el llamador, el contratiempo. Ah, no lo sienten, no sienten en segundos. No es que no lo sientan, pero sí se les hace un poquito más difícil porque la música de ellos no tiene tanto el contratiempo que sí va en la cumbia. Pero digamos un rockero, un baterista tiene... Claro, claro, claro que sí. Eso es más africano. Pensaría yo que esa parte es más fácil. Uno va a Estados Unidos y les clap your hands. Ellos no hacen como nosotros así, sino ellos hacen... Sería como más fácil eso. Yo pensaría que de pronto más el alegre los remontes. Bueno, y esa cosa. Pensaría yo, ¿no? Puesto que no... Posiblemente, posiblemente. Pero les gusta esta música, ¿no? Bueno, las veces que he tenido la oportunidad de salir del país me he dado cuenta que es una música que sí, que la gente la coge mucho en el exterior. Tanto en el interior como en el exterior del país. Y si la gente le gusta vibra con esta música, entonces tenemos que llevarla, seguir llevándola al mundo. Bueno, amigos, ya saben, vamos a aprovechar aquí... ¿Qué es lo que usted se llama entonces Joaquín? Herencia Central, Joaquín Pérez y Herencia Central. Bueno, ya saben... Síganos ahí en redes sociales. Ah, bueno, algún contacto por si acaso... Nos consiguen como Herencia Central Oficial en Instagram y Joaquín Pérez Arzusa. Bueno, este es el hombre. Ya lo vamos a ver aquí, sonando de Barranquilla para el mundo. Un placer. Bueno, igual. Vale.